¿Qué tal Juego Amigos? Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables, yo soy Marisol y el día de hoy estamos en Bikes and Toys y tenemos para ustedes Transformers y me encuentro con Manuel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno Juego Amigos, no se despeguen porque vamos a ver estas increíbles figuras, ¡comenzamos! Y bueno Juego Amigos, pues vean nada más que chulada de figuras tenemos, tenemos para los fans de Transformers a un Optimus Prime y es un némesis muy chulo, muy hermoso, pero a ver Manuel, pláticanos de estas figuras de Fans Hobby. Bueno, como habías comentado en el anterior capítulo, estamos viendo ahora sí Masterpiece, calidad Masterpiece, esta trae ya las llantas de hule, que eso es algo que a los coleccionistas nos gusta y si giran, trae los pies de metal, aquí Optimus, bueno en el pecho si se le abre viene también la parte de su matriz, o bueno la Matrix de liderazgo y es de metal también, o sea viene con muchos detalles, viene también con su espada, una espada muy larga, se puede poner también atrás, que eso es algo para también los Masterpiece, siempre quiere el coleccionista que sus armas se ubiquen, que tengan un lugar donde ponerse, aquí todo se pone en un lugar, o sea las armas, la espada se guardan, el tamaño es bastante grande, estás hablando de más de 28 centímetros de altura, o sea son bastante grandes y tenés la versión de Optimus, la versión laser que le llaman y la versión de Némesis, que es como su archinemigo, que es negra con colores como verde, aqua, que bueno ya depende de los gustos, pero bueno este también les gusta mucho por los colores. A mí me gusta más este por la combinación de colores, digo Optimus Prime siempre será el único e inigualable y querido por muchos, pero la combinación de colores y de los acabos de la pintura tipo metálico están increíbles en esta. Sí y volvemos al punto, también trae rachets muy fuertes, muchas articulaciones, rodillas, tobillos, también la cintura rota, sí, tiene la cabeza hacia arriba, hacia abajo, viene muy sólida esta figura, codos, también rotan los antebrazos, y bueno, tiene toda la calidad de Fans Hobby, ustedes ya conocen, la verdad es una muy muy buena figura, son figuras muy grandes. Ahorita acabas de hacer un movimiento interesante, se puede abrir esta parte del auto, bueno del trailer de Némesis, lo voy a dejar hasta aquí, porque sí me da como mellito por manitas de mantequilla, pero sí se puede abrir completo, y está muy padre, son los detalles que a los coleccionistas de Transformers les gusta, porque si no lo quieres tener en la versión robot, pues lo transformas a la versión trailer y listo, y se ve muy bonito, en realidad no desentona. Sí, la verdad cuando está en modo trailer no te das cuenta que es un robot, y viceversa, ya en robot trae algunas cosas, pero es parte del personaje porque así era, pero sí en modo trailer es impresionante, por ningún lado observas que es un robot. Y esto, a diferencia de otras marcas que conocemos, pues tiene la abundancia en puntos de articulación, como ya lo había mencionado Manuel, los codos, los brazos, esto es las manos que giran, en realidad, a ver, vamos a ver si este también, ah, espera, ajá, me, sí, por favor. Sí, mira, este también tiene articulación en las muñecas, sí son súper articulados, y obviamente también vienen, como Fans Hobby, vienen con metal aquí en las piernas para que puedan sostenerse bien. Yo soy muy fan de ese detalle, para que no se vayan de boca o para atrás las figuras. Estos, en cuanto al precio con Estados Unidos, ¿cómo está el chiste? También tenemos precio paridad, esa es parte de la estrategia, como los compramos directamente de fábrica, de Fans Hobby, tenemos muy buen precio, el mismo precio de Estados Unidos lo consiguen aquí en México, entonces esa es la gran ventaja, ¿no? Se van a ahorrar el envío, por decirlo así. Y bueno, Bikes and Toys está ubicada en Pabellón Polanco, aquí en la Ciudad de México, y pueden venir a buscar estas figuras aquí. Que vean, o sea, a mí me encantan todos los detalles, y algo que me fascinó es que justamente el color de la espada es igual de los cristales del tráiler, tanto en Optimus como en Nemesis. Aquí es moradoso, y ahorita, exacto. Y aquí es como rojo, bueno, rojizo, y la cabina también es rojiza. De hecho, la cabina, bueno, no se ve, pero si pudiéramos enfocar la cámara, adentro trae los asientos. También vienen en la parte interior, que eso es algo que está padre, es un buen detalle. No era necesario, pero bueno, los pusieron, los asientos. Que también fue un detalle, ¿no? La atención al detalle, que es ya la parte que busca el coleccionista adulto, ¿no? Oye, fans, Jovín, está súper bien. Y bueno, si los fans, los juego amigos, quieren conseguir sus figuras de Optimus y Nemesis, pero viven fuera de la república, ¿cómo le hacen? Tenemos la página web, ahí pueden comprar en línea, de hecho también te da dos meses sin intereses. En la tienda te da dos meses sin intereses y en la página web tenemos pagos diferidos. Pueden diferir el pago hasta 18 meses, que eso es algo que ayuda mucho para la economía. Y el envío es entrega garantizada, es con DHL o FedEx, cualquiera de esos dos paqueterías. Entonces, es pago a seguro y entrega garantizada. Ok, un envío que estamos 100% seguros que va a llegar a la puerta de su casa. Y con un producto altamente de calidad y que va a llegar sano y salvo con ustedes. Pues bueno, Jovín, amigos, están increíbles estas figuras. ¿Tú cuál prefieres? Pues a mí me gusta también más el de color negro. Está increíble, los detalles de la pintura, soy muy fan. Ya me estoy haciendo muy fan de fans en Hobby. ¡Wow! Está increíble. Pues bueno, Manuel, muchísimas gracias. Y recuerden, estamos en Bikes and Toys, en Pabellón Polanco, en la Ciudad de México, muy enfrente de Martín, para que se den una vuelta y vean todo lo increíble que tienen aquí, esperando por ustedes y para que se lleven a casa. Muchísimas gracias, Manuel. A ustedes por venir. Pues bueno, amigos, nos despedimos. Yo soy Marisol, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!